Carmelita Le dijo a Juan José, ya no puedo vivir ya más contigo Con mis padres me voy a recoger, ya te puedo el buscar otro cariño Juan José pensó que lo traicionaba y sintió como un rayo fulminante Tú jamás te podrás ir de mi lado, ni en la muerte dejarás de ser mi amante Y de un tiro acabó con Carmelita, y en la frente le tiró a quemarropa De rodillas la besó en su carita, y un balazo se dio el mismo en la boca Carmelita era de piedras negras Juan José del Estado de Guerrero Y ese día que los dos se conocieron Fue al cruzar la frontera de Laredo A lo lejos se mira un camposanto Allí está Carmelita sepultada Solo queda un jilguero con su canto Y una madre que espera su llegada Y esta historia la vi una palomita Y voló a divulgarlo por el norte Perdonada ya fue la Carmelita Por el juez de la Santísima Corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!